Pero usted dijo que... ¡Digo muchas cosas a lo largo del día, pelotuda! ¿Qué? ¡Nada! ¡Fedazo! Para mí, una película de acción es acción. El 3 de abril de 2019, Carrie Lam, gobernadora de Hong Kong, presenta el proyecto de ley de extradición que permitiría, entre otras cosas, la entrega de sospechosos criminales a China. En China no se contempla la libertad de prensa y de expresión. Tampoco la libertad de asociación. El diálogo es algo secundario. ¡Foto! La población de Hong Kong había visto demasiadas injerencias por parte del gobierno chino en su territorio. Siempre se habían revelado en masa. Como consecuencia, no hace mucho habían desaparecido cinco dueños de librerías hongkonesas sin dejar rastro. Un aviso para navegantes. Un ataque directo contra la libertad de ideas. ¡Violencia, hermano! ¡Karate, judo, kung fu, aikido! Como quieras llamarlo, esa es la razón de su éxito. Carrie Lam y sus superiores habían subestimado el miedo de la población a la intervención de China en sus vidas. Cuando no hay juicios justos, no hay castigos proporcionados. No hay forma de separación de poderes. Se empezaba por un asesino machista, pero podía continuarse por disidentes políticos, activistas pro-democracia. Cualquiera que cayera en desgracia con las autoridades chinas. Hong Kong se mantiene fuerte. El 9 de junio de 2019, un millón de personas sale a las calles para mostrar su rechazo frente a la nueva ley. Primero usamos los pies, luego los codos, el dedo pulgar. Tú nómbralo, que nosotros lo usaremos. En cada jornada.